¡Viva Cuba Libre! ¡Abajo Canel! ¡Abajo! ¡Abajo Canel! ¡Abajo! Este es el edificio ahora se los voy a poner este es el edificio de Cuba ante la ONU este edificio completo pertenece a la dictadura tienen la propiedad y aquí estamos ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Diaz Canel! ¡Estáudate, hij*** ¡Tes plato! ¡Diaz Canel, Tindón! Cuando yo diga ¡Diaz Canel! ustedes dicen ¡Diaz Canel! ¡Diaz Canel! Cuando yo diga Diaz Canel ustedes dicen ¡Diaz Canel! ¡Diaz Canel! ¡Diaz Canel! ¡Diaz Canel! ¡Puesto a EO! ¡Fri Ferrer! 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 ¡Abajo la dictadura! ¡Abajo! ¡Abajo Raúl! ¡Abajo! ¡Abajo Díaz Canel! ¡Abajo! ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva! Aquí, como ustedes ven, la policía cuida a las protestas. La policía no reprime las protestas. Ahí está la policía. Tranquilo. ¡Fri Ferrer! ¡Libertad para Cuba! ¡Libertad! ¡Fri Ferrer! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Chingao! ¡Chingao! ¡Abajo! 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 ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva Cuba Libre! ¡No! ¡Viva Cuba Libre! ¡Mamá! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Se les sale de la bolsita! ¡La bolsita! ¡Mamá! ¡La chinita! ¡Se les sale de la bolsita! ¡Libertad! ¡La bolsita! ¡Se están los cagarras! ¡Hijo de puta! ¡Qué frío! los piden Freedom for Cuba 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 Abajo Abajo de Azcanet Abajo, libertad, libertad, viva, Trump 2020, sin go, sin go, sin go, sin go, viva. Tu hermano te está llamando, eh, vos tu hermano te está llamando, Raúl, si es tu un bombo, tu hermano te está llamando, ¿cómo? Sí, sí, te está llamando, Raúl. Raúl, 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 Raúl. Tengo un frío que no sé mío que me voy a tomar. ¿Tú no cogiste guantes? No, no cogí guantes ni, no, es que en Nielsen, aquí sí. A ver qué dice la gente por ahí, arriba cubanos, viva Cuba Libre. Hola, Kata. Kata desde Cuba mirando, caballero, la Unpacu desde Cuba mirando. Fri Ferrer, Fri Ferrer, Fri Ferrer, Fri Ferrer, Fri Ferrer. Aquí estamos frente a la sede de Naciones Unidas de Cuba Ante las Naciones Unidas Ahí está la policía cuidando la protesta Porque aquí en los Estados Unidos, en los Países Libres Protestamos Y la policía nos cuida No, yo pensé que lo van a traer, pero no se atreven Y cuando vas a usar el autoparlante Aquí estamos, señoras, con tremendo frío ¡Arriba, Cuba! ¡Arriba! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Abajo! ¡Libre, Cuba! ¡Libre, Cuba, libre! ¡Fri Ferret, dice Mariana Herrera! ¡Eso no es la ONU! Mi vida es la oficina de Cuba ante la ONU ¡Viva Nicaragua Libre también! ¡Viva! ¡Abajo la dictadura! ¡Abajo! ¡Libertad para el pueblo cubano! ¡Libertad! ¡Libertad para el pueblo venezolano! ¡Libertad! ¡Libertad para la paz, América Latina! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Abajo! ¡Libertad para la paz! ¡Libertad para la paz! ¡Libertad para clandestino, Mira! ¡Tenemos un clandestino! ¡Clandestino! 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 Tenemos un clandestino aquí en la protesta. Castro Chao, Castro Chao, Castro Chao, Castro Chao. Ponla, ponla, si lo tenemos ahí. No, ponla, ponla en el móvil. Todos somos clandestinos, 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 clandestinos. ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva Cuba Libre! ¡Abajo la dictadura! ¡Abajo! ¡Abajo Díaz Canel! ¡Abajo Raúl! ¡Abajo el PSC! ¡Abajo el SEUC! ¡Abajo el Descaro! ¡Viva Ferrer! ¡Viva Trump! ¡Viva! ¡Viva Lompacu! ¡Viva Lompacu! ¡Viva Taola! ¡Viva! ¡Viva Rosa María! ¡Viva! Hoy es el cumpleaños de Oswaldo Payá, así mismo. Hubiera cumplido 68 años si no lo hubieran matado. ¡Viva Uzcinao! ¡Díaz Canel! ¡Viva Dios! ¡Díaz Canel! ¡Viva compassion! ¡Díaz Canel! ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva! ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva! ¡Abajo! 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 Se fue Raúl, que grande tirano, abandonó la isla por todas las protestas mundiales. Ya le tiene que estar dando un infarto. Miriam Morejón dice los apoyos. Yoli Ferro dice ¡Viva Cuba Libre! ¡Feliz de vera con los cubanos de New York pidiendo libertad para Cuba! ¡Viva Cuba Libre del Comunismo! ¡Viva Nicaragua! ¡Está friísimo! ¡Esto es Nueva York! ¡Viva! La gente en la Florida con 60 grados lloran. Aquí estamos a 23 hoy. Y estamos aquí, en la pelea. Aquí, dando la cara. ¡Freedom for Cuba! 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 ¡Freedom Política Fíjense! ¡Freedom! 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 ¡Nos están oyendo, chicos! Cuando yo diga Díaz-Canel, ustedes dicen... ¡Díaz-Canel! ¡Díaz-Canel! Cuando yo diga Díaz-Canel, ustedes dicen... No se parece a los clandestinos, miren la cara. No se parece. ¿Quién es el clandestino? Mira cómo se parece, nomás le falta el bigote de Dalí. ¡Viva Cuba Libre! Dice Guadalupe Gallardo. Desde Kentucky, bendiciones. Libertad para Cuba, gracias. ¡Viva la libertad! ¿En qué parte es esto? Nueva York. Estamos frente a la oficina cubana ante las Naciones Unidas. Esta es la sede de Cuba ante las Naciones Unidas. Ahí están ellos, incluso los están oyendo. Porque ahora mismo se pararon por ahí. ¿Cómo? ¿Qué están diciendo? Están ahí, tienen que oír lo que estamos diciendo. Queremos libertad para Cuba. Queremos democracia para Cuba. Queremos libertad para Ferrer y para todos los presos políticos. ¡Basta ya! ¡El cambio es! ¡El cambio es! ¡El cambio es! ¡El cambio es! ¡Fuera los castros! ¡Fuera! 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 Oye, sin un bombo, tu hermano te está llamando. ¡Raúl! ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva Cuba Libre! Saludos desde Italia, desde la zona roja del coronavirus El cambio es ya, viva Cuba Libre, viva libertad Y que los cubanos de Cuba se despierten Sácame unos guantes que yo tengo de ahí, por favor Porque tengo un frío que me estoy congelando Saludos desde Italia, hola ¡Viva Cuba Libre! ¡Abajo! 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 ¡Viva! ¡Abran la cortina, mira un poquito! ¡Están filmando! ¡Sí! ¡Pues que graben! ¡Grábenos cabrones! ¡Grábenos cabrones! ¡Se van ya! ¡Van a pagar en la cárcel todos los crímenes que han cometido! ¡Abajo! ¡Abajo comunismo! ¡Abajo! 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 ¡Abajo los patros! ¡Abajo! ¡Hasta la campanita! ¡No nos vamos a gritar! ¡Es porque si quieres me va a poner! ¡Aguántame aquí! ¡Cuidado, cuidado que lo terminas! ¡Cuidado! ¡Por la cortina de Acanel! ¡Usted dice el cincado de Acanel! ¡Cinco! ¡Sinco! ¡Cinco! ¡Sinco! ¡Sinco! ¡Abajo! ¡Viva! ¡La democracia! ¡Pro 2020! ¡Pro 2020! ¡Pro 2020! ¡Pro 2020! ¡Pro 2020! ¡Pro 2020! El de la camarita se te ve en la carita El de la camarita se te ve en la carita El de la camarita se te ve en la carita El de la camarita se te ve en la carita El de la camarita se te ve en la carita El de la camarita se te ve en la carita El de la camarita se te ve en la carita El de la camarita se te ve en la carita No tienes para salir y poner tu cara en la ventana ¡A que tú no te paras en el balcón! ¡A que tú no te vas a dar la carita se te acabó la pila sin bravo! Y ya va a empezar a nevar para bendecir la protesta Fíjate como es Fíjate como es que no te vas a nevar ¡Párate en el balcón! No hay nada, no tienes valor, no tienes lo que tienes que tener. Y en la ONU como formas bubias, ¿verdad que sí? En la ONU eres un gallito, eres un chancletero. En la ONU tienes tremendas chusmerías. Se te va a acabar la guachapita. Estás cagado, te cagado. Ya te queda poco, disfruta, disfruta la oficina y el apartamento porque te queda poco, papi. Disfruta el aire acondicionado porque lo que viene para ti es una mazmorra. 61 años de miseria y ustedes ahí gozando y guaranjando. Freedom for Cuba. Freedom for Cuba. Freedom for Cuba. Freedom for Cuba. Bajanda. Siente un bombo, tu hermano te está amando. Bajanda. Se están cagando. Descalao. No, no, no. Están tratando de entrar. ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva! ¡Pon el juicio! ¡Pon el juicio de Ferrer en la televisión! ¡No tiene huevo! ¡Corrupto! ¡Asesino! ¡Me encontré gigantes! ¡Trump 2020! ¡Ay! ¿Tienes un perrito? Sí, una perrita doble. ¡Ay, mi madre! ¡Qué cosa más linda! ¡Ay, qué frío tiene mi bebé! ¡Purecita! Esto es una perrita patriota. ¡Pero cuando se mira en el oscuro! ¡Porque tú eres un perrito, eres un perrito marado! ¿Sabes? ¡Eso es lo que son todos ustedes! ¡Es mucha la miseria de tu pueblo! ¡Mucha! ¡Pero tú sabes qué! ¡La miseria tuya es más! ¡Porque la miseria tuya, de todos ustedes, es humana! ¡La miseria de ustedes es humana! ¡Salpa afuera, sin caos! ¡Pena debería haberle! ¡Vergüenza! ¡Son la vergüenza cubana! ¡La vergüenza de Cuba! ¡Vergüenza del hemisferio! ¡Salpa afuera, sin caos! ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva! ¡Ay, acingamos la camarita! ¿Cómo? Eso no, eso, eso no pueden... Ellos no... ¿Cómo? ¡Viva Cuba Libre! 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 ¡Vamos bien! ¡Viene, viene, viene! ¿Todavía? 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 Tú dices que vamos bien, pero estamos... ¡El bloqueo! ¡El bloqueo interno! ¡Va a venir a quitar eso! ¡Abajo el bloqueo! Sí. ¡No, no, no! ¡Oh, sí, sí, sí! Ok, I'm sorry. ¡Thank you! ¡Thank you, sir! ¡Que me metiera para adentro! ¡Thank you! ¡Cómo! ¡Sin da! ¡Sí, no! 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 La burra que he hecho que tu vida se resuma Por eso no sumas y la gente se te va para el chuma Como pueden hablar tanto Mira Cuba libre Dicen que Otago la tiene en Miami caliente La burra que he hecho Eso es policía que cuida a la gente La policía cuida al pueblo No le da faro, no le dispara a tiros Hijo de su madre Aprendan de la libertad y de la democracia Via Canel Via Canel Via Canel Via Canel Via Canel ¡Sí, contra! ¡Qué haces, contra! ¡Déjame, contra! ¡Revo, contra! ¡Revo! ¡Adelante, Cuba! ¡Que a Winkabinero! ¡Trump 2020! ¡Trump 2020! gracias gracias a ustedes gracias gracias por venir como 50 viva no tu cara grab aquí graban en el panggón masalista aquí, masalista que tenemos todos los nombres ¡Freedom! ¡Trump 2020! ¡Trump 2020! ¡Trump 2020! ¡Trump 2020! ¡Trump 2020! ¡Trump 2020! ¡Olvídense Sanders! ¡Que no va a salir! ¡No va a coger ni marchicles! ¡Abajo Sanders! ¡Abajo! ¡Abajo los comunistas! ¡Abajo! ¡Abajo Raúl! ¡Abajo! ¡Abajo Díaz Canel! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Abajo la dictadura! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva! ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva! ¡Viva Cuba Libre! Para no verte siempre en todos los segundos! ¡Bórrense ya viejo! caballero es alguien que nos haga una foto a todo el mundo perdón señor me tengo que ir los dejo les mando muchos besos estamos aquí en Nueva York dando la cara con tremendo frío besito para todo el mundo mami toca ahí finish a ver si tu dedo puede pero